Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! ¡Arranca el encuentro! La Serena contra Melipilla. Muñoz la juega bien hacia adelante. La tira larga cerca del área. Ahí va otro centro. Y Sobsay, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. ¡El arquero la manda lejos! ¡Lindo centro desde lejos! Suárez. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡La juega profunda! Un comienzo bastante lento Ninguno parece querer acelerar Le ponen el cuerpo para moverlo Suárez Buscan entrar por fuera con ese pelotazo Es una falta clarita de Vigo Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefiere reconvenirlo Pelotazo largo del arquero El balón cruzó la línea y es lateral Pelotazo largo ¿Por qué nos tocan por abajo? Por abajo digo yo Mucha marca, mucha presión, no hay habilidades Se están cuidando mucho Un primer tiempo para el postezo Pelotazo largo Ahí va solo Pues bueno, un intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Martínez Sigue avanzando Que bien cortó ese pase Salvó a su equipo Y a ver si mete una buena contra Puede estar el gol Ahí va a abrir el juego hacia la derecha La aguanta Eso Fierrazo Descomunal Y prueba de nuevo ¿A dónde le pegó ese muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo La tira hacia delante Saca el pelotazo largo No, así no, no llega a destino Suárez Es un pase que rompe la defensa Va jugando para adentro El arquero arriba contundente Intenta un pase al vacío Ahí va oportunidad de gol Se anticipa el área del área No hay tiempo para más Final de los primeros 45 minutos Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Amigas y amigos Seguimos con la parte complementaria Felipilla ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo puede plantar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En esta segunda parte No me quedan dudas de que lo va a conseguir Parece que quiere tirar un centro desde ahí El otazo al área ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo mamita querida! Martínez ¡Tremenda barrida! La juega bien hacia delante Muñoz El defensor se lanzó con todo hacia el ataque Trata de alejar el peligro con el despeje ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo No, 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 no Esos pases anunciados y lentos No sirven contra este rival Gran pase a través de la defensa ¡Qué impacto! ¡Qué gol, señores! Y finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba ¡Qué zapatazo sacó! ¡Extraordinario! El arquero no la pudo ni tocar Un gol absolutamente hermoso Excelente visión Y una ejecución impecable Lo veníamos anunciando ¡Allí está el cambio! Lo han intentado por todos los medios Pero hasta ahora no han podido romper el cero Será interesante ver si este cambio Ayuda a desequilibrar el partido Melipilla se pone en ventaja ¡1 a 0, señores! Vamos a ver si el entrenador sigue apostando por su idea de juego O se arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero ojo, no demasiado ¡Atención! ¡Esta es muy buena! Y chocan de nuevo contra la defensa Suárez Abre la defensa con un pase Dispara el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Ya a esta altura Ya estiraron la diferencia Dos goles Definió de manera estupenda frente al arquero Resolvió con mucho aplomo Sin vacilar Como hay que hacer en los mano a mano El arquero achicó todo lo que pudo Pero nunca llegó a incomodarlo Esto está 2 a 0 Y por ahora No hay reacción del rival Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Carreño Abre muy bien la defensa Y le da Pegó en el palo ¡Cómo se salvaron, por favor! Le pega fuerte hacia adelante Recibe en zona peligrosa Le va a pegar Gran centro Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego No me sorprende esta decisión Gana en lo alto y cabecea El arquero ¡Impresionante! Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado A ver que dice el cartel luminoso 3 minutos de descuento Intenta un pase al vacío ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Un golazo extraordinario! ¡Pero qué golazo, señoras y señores! ¡Qué golazo, Aldo! Acabamos de ver un gol ¡Un golazo extraordinario! ¡Verdaderamente increíble! Han estirado la diferencia 3 Esto es partido Liquidado Esa definición fue... El árbitro consulta su cronómetro ¡Y es el final! Hemos visto precisión y contundencia en los delanteros Y un equipo con gran poderío ofensivo El rival No tuvo nunca ¡Y es el final! Gracias por ver el video.